El bus es el sol de cada uno Mi dulce y bella morena, hay doce como la raya, que brilla como la bella. El gozo, gozo en la puna, mi dulce y bella morena, hay doce como la raya, que brilla como la bella. El gozo, gozo en la puna, mi dulce y bella morena, hay doce como la bella. El gozo, gozo en la puna, mi dulce y bella morena, hay doce como la bella. El gozo, gozo en la puna, mi dulce y bella morena, hay doce como la bella. ¡Cantaba! ¡Juña! 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 ¡Juña!